Nay 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 sá nay 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 Nay-sa, nay, 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 nay-sa se encontraron. Nay, 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 nay-sa, nay, 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 nay-sa bajo el océano. Y cierran orillas para poder salir. Nay, nay, nay-sa, nay, 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 nay-sa nadar con fe. ying ambлеant. Nay, 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 nay-sa nadar con fe. Y él siente la luz que se filtra por el agua y gira y gira y gira y gira el oleaje. Rúgidos los dos han de estar. En donde el viento siente. La piel siente, la piel siente, el viento siente, la piel siente. El viento siente, la piel siente, el viento siente, la piel siente. Se transforma en cuerpo, pesa en mujer. Y él siente, la piel siente, la piel siente, la piel siente. La piel siente, la piel siente, la piel siente, la piel siente. La piel siente, la piel siente, la piel siente. La piel siente, la piel siente, la piel siente.